Con el fin de promover el vínculo entre la administración municipal y la comunidad, la Secretaría de Gobierno estará realizando una jornada de manera descentralizada con todas sus dependencias en la vereda Chaparral, beneficiando también a los habitantes de Juan XXIII y El Colorado, donde se estará brindando asesoría y acompañamiento a todos los ciudadanos de ese sector del municipio. Con el fin de brindar acompañamiento y asesoría a los habitantes de las veredas Chaparral, Juan XXIII y El Colorado del municipio de Guarne, la Secretaría de Gobierno realizará una jornada descentralizada con todas sus dependencias el próximo 17 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la institución educativa Chaparral. Para conocimiento de nuestra comunidad tendremos entonces la asesoría de las dependencias de comisarías de familia, inspecciones de policía, víctimas, espacio público, inspección de tránsito, tendremos también gestión del riesgo y tendremos todo el equipo interdisciplinario de abogados de la Secretaría de Gobierno. Este tipo de actividades se realizan con el ánimo de facilitar el vínculo de las comunidades con la administración municipal y más para tener un acercamiento con quienes se les dificulta tener acceso a internet para realizar algún trámite o desplazarse hasta el recinto de la alcaldía. Pero tenga en cuenta que si va a asistir a la jornada debe respetar y cumplir los protocolos de bioseguridad que ayudan a mitigar la propagación del COVID-19. Claro que sí sabemos y en esta época de emergencia sanitaria importantísimo el tema de distanciamiento, el tema de tapabocas obligatorio, allá también vamos a tener dispuestos todos nuestros elementos de bioseguridad y muy importante contar con la colaboración de nuestros ciudadanos en la organización para que la campaña pueda lograr su objetivo. Además, es de vital importancia que quienes vayan a asistir porten su cédula de ciudadanía original. Por si algún trámite, hay algunos trámites que requieren de la acreditación de la cédula, por ejemplo, en el tema de víctimas y en algunos otros temas, porque la idea es que podamos realizar la asesoría, pero también prestar el servicio desde ahí de manera eficiente y eficaz, evacuarle la necesidad a nuestros ciudadanos desde todas estas dependencias que se van a desplazar. Según la Secretaría de Gobierno, la jornada se realizará en ese lugar precisamente por los problemas de seguridad pública y ciudadana que hay en ese sector y, según la funcionaria, próximamente estarán en otras veredas.